Seguimos conociendo marcas y definitivamente yo estoy enamorada y es de las gorras, un accesorio que poco a poco muchas mujeres han dejado el miedo de usar y por eso estoy en Full Caps, precisamente con Andrés Gómez. Vea, le voy a mostrar esta gorra, mírenme este tamaño, por Dios, Andrés, bueno, cuéntame un poquitico de esta marca. Hola, ¿cómo están? Esta marca nació hace 7 años en la ciudad de Cúcuta, manejamos todas las tendencias, manejamos gorras, planas, curvas, para que tanto las mujeres como los hombres se antojen ahorita mismo para seguir a la moda así. Andrés, venga, yo veo muchos diseños, muchos estampados, bueno, no sé si se les llama estampados, pero veo muchos diseños como muy versátiles también para hombre como para mujer. Cuéntenos un poquitico de la creación de ellos. Manejamos mucho lo que es la sublimación digital que deja manejar muchas texturas, manejamos gorras sin malla, gorras clásicas para caballeros, también manejamos ahorita la moda de caballos que está muy en tendencia, gorras combinadas, prácticamente manejamos todo el ramo de las gorras, manejamos también las pavas, que son los buquejados que también han estado mucho en tendencias y son reversibles. Bueno, y cómo le ha ido en Colombia Moda todos estos días, la gente yo creo que también se enamora y yo creo que también los diseños llaman muchísimo la atención. Sí, claro, la gente se ha enamorado mucho de la marca, es primera vez que estamos aquí en Colombia Moda y gracias a Dios a ti hemos tenido muy buena acogida. Bueno, invitamos a la gente para que se venga hasta acá, venga y se mira la gorra, pilas, al que le sirva se la regalan. Eso, los invitamos a que vengan y se pongan y se tomen la foto con nuestra gorra gigante y al que le quede se la regalamos. Ya saben, a full caps para que vengan aquí en el pabellón blanco, se enamoren y se lleven un poquito de gorritas, ya viene vacaciones, un paseíto, no queda mal.